cubrebocas bien adherido en la nariz ok es importante que entre la menor cantidad de aire por los lados vamos a colocarnos también los lentes ok de esta manera aseguramos que tampoco nos entre nada por aquí los guantes parece que estoy entrando a quirófano y no estoy yendo al súper es increíble increíble jamás pensé vivir esto y tenemos que pensar que a partir de ahora todo lo que toquemos está contaminado por lo tanto esto ya está sucio ok no podemos llevar esto a la cara en especial a la parte cerca de los ojos es importante que todo el tiempo estemos conscientes de que lo que toquemos está contaminado vámonos esto acaban de escuchar es el vídeo de youtube titulado ir al supermercado y no contagiarse en el intento como se desinfectan nuestras compras del canal doctor federico baena q y si tal como lo dijo lentes guantes mascarilla llegar a casa y directito meterse a la ducha casi casi quemar la ropa que usaste y esto va a ser lo más emocionante que te va a pasar en la semana y la verdad que lo prefiero este es el podcast número 156 y se robas naravaca esta semana vamos a mandar a la miércoles a no hacer nada este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast y tienes dispositivos apple si tienes android puedes usar tuning google podcast explique erivox aplicaciones o páginas web de soundcloud en con spotify me ubicas en todos estos como lima intransit así todo junto lima intransit o en mi canal de youtube llamados naravaca en el que intento subir un par de blogs a la semana esta semana no ha subido absolutamente nada porque estoy harta de estar detrás de una pantalla de la computadora y no quiero aplastarme más tiempo para editar vídeos el que no me conoce yo soy de lima perú me mudé a eeuu hace más de tres años hice mi maestría en miami y por trabajo me mudé a virginia donde estoy hoy domingo que es 5 de abril del 2020 9 y 15 de la noche en el condado de fairfax en virginia y hoy se cumplen 26 años me río porque el paso del tiempo me parece bien impresionante yo veo traumada con el tiempo se cumplen 26 años de la muerte de kurko vain yo creo que para las que somos ya viejos por lo menos que tienes más de 26 años sabes quién es kurko vain y la parte importante que ha estado en nuestra parte rebelde antes que existieran los emos nuestra parte grunge es lo queremos decir de esa manera de todos nosotros cuando fuimos jóvenes no me acuerdo puntualmente que estaba haciendo esos días de abril porque las noticias en latinoamérica y también llegaban un poco más tarde cierto en esa época en noventa y tantos no había cable no bien tv para nosotros y no se olviden que lo descubrieron después y más o menos sacaron el estimado que fue el día 5 en que murió porque lo encontraron el día 8 me parece pero bueno hay 50 mil documentales que pueden ver y nada la canción la música en general como siempre es inmortal y impresionante y la famosa bebé francés que era su hija con kurny love uno va al instagram y la busca y es una señora ya se puede decir señora 27 años impresionante yo no sé sigo con el tema de trauma con el tiempo esta es una semana más de podcast es la vida está inconsistente estos últimos de estas últimas semanas la vida no es la misma y espero que no sea la misma luego que esto el podcast como siempre que veníamos haciendo que vinimos tanta gente no de hace tiempo hace muchos años que empecé este podcast y es un hobby para mí nadie me paga ni nada por el estilo ya quisiera siempre hablábamos primero noticias que han sucedido en perú noticias que han sucedido en el mundo y un tema de algo que me sucedió en la semana ni a mí ni a ti nos está pasando absolutamente nada nada así que no hay no hay noticias no hay nada impresionante y digamos todos estamos todos que estamos trabajando estamos aguantando ahí pone ponen mucho el ejemplo son los violinistas del titanic que estamos aguantando simplemente para vivir para morir la verdad que no sé pero hay como que estamos todos aguantando pero nada el único tema que tenemos en común es este famoso virus que nos tiene a todos en casa y a hoy lo que pasa que no hay mucho mucha ciencia es primera vez el coronavirus ya existía pero no hay mucha ciencia que diga por qué se contagia más por qué más hombres por qué no a los niños si está por el aire o no no hay mucha evidencia ni muchos estudios y ese es el problema y hay una serie de teorías conspirativas y les voy a leer este podcast vamos a hablar de cualquier cosa cosas que han sucedido en la semana y demás pero noticias en general no ha pasado mucho pero vamos a comentar algunas cosas y finalmente el hecho de no hacer nada y a mí me encanta no hacer nada toda la vida y si una persona un animal no una persona siempre muy ocupada que me encanta hacer mil cosas pero también disfruto no tienen idea disfruto de no hacer nada y estar hechada en mi cama jugando candy crush todo el día y puedo ser feliz pero bueno las famosas teorías conspirativas ahora voy a leer hasta el momento que teoría es tu favorita a teoría del murciélago b teoría de la conspiración china para dominar el mundo se teoría de la epidemia selectiva ideada por el capitalismo para matar a los viejos de teoría de la venganza a la naturaleza para extinguir a la humanidad e teoría del experimento social de dominación a través del miedo f teoría del virus creado por los laboratorios para vender medicina esto no lo creo porque no hay nada el que inventó la mascarilla quizás son las empresas que venden mascarillas y demás pero la verdad que no lo creo g teoría de que es una gripe común pero científicos y medios de comunicación generaron psicosis no es cierto porque la cantidad de muertes es no 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 sustenta está esta teoría h teoría del destino de los años en las décadas de los 20 mil trescientos veinte mil quinientos veinte mil novecientos veinte dos mil veinte ajá interesante exacto investigar un poquito qué pasó mil trescientos qué pestes pasaron en esos años bueno y teoría de la ira de dios por impulsar el aborto que tiene que ver el aborto j todas las anteriores ca teoría de que el maya era disléxico y el mundo se acababa en el veinte veintiuno y no en el veinte doce bueno esas son las teorías que han existido o que están ahí rondando lo he visto ahí alguien que lo publicó en twitter es divertido o no pero lamentablemente es las cosas que están sucediendo vamos a hablar un poquito del tema de la de la cuarentena que estamos todos en cuarentena literal estar sin salir de casa en eeuu se ve un poco distinto a pesar que la cantidad de muertes es impresionante pero si lo vemos en porcentajes comparados con el número de población que existe en eeuu versus en la población total de un país en latinoamérica va por ahí pues por eso se espera tanto y también el tema italia todavía sigue china todavía poco a poco se están dejando salir pero igual todos con su con sus mascarillas y todos los cuidados ellos están viviendo ya el después de que nosotros en algún momento lo vamos a vivir tanto latinoamérica y acá en eeuu también aquí en eeuu para mención no hay una cuarentena de por sí de que esté prohibido salir se recomienda no salir se tiene que salir solamente lo necesario pedir a comprar tienes que ir al médico o porque te toca trabajar pero está permitido salir a hacer deporte yo no estoy tan de acuerdo con esto yo ya lo mencioné hace varias semanas desde que empezamos esta cuarentena puntualmente como les digo yo también desde que en mi trabajo la segunda semana de marzo nos mandaron a todos a trabajar de casa yo también he tratado de evitar salir yo que soy pate perro y me gusta salir y pasear y qué sé yo esta posta por horas andando en bici personalmente yo por mi salud por mi familia yo he decidido no salir a andar de bicicleta hoy varias semanas que la tengo ahí en bicicleta ahorita justo acá hubo el tiempo para guiñarle el ojito para este para verla y saludar a mi bici que está ahí se está bajando las llantas pobrecita me cruzó por la mente comprar un rodillo para andar en bici acá dentro del departamento no andar en bici a rodar la bici dentro del departamento pero el ruido que hace depende del rodillo pero el ruido que hace yo creo que ni yo lo voy a aguantar así que prefiero también porque acá el tema en el edificio que vivo es parece que vivo yo sola no hay ruido solamente gente que pasa y qué sé yo y se escucha bastante incluso este podcast hablando de segurito mi vecino me está escuchando claramente todo lo que hablando pero en fin se me cruzó por la mente no estoy saliendo salí a correr de que salía cuatro cinco veces a la semana bajé a tres veces a la semana esta semana he salido una sola vez y eso se debe a que a que todo mundo se ha convertido en deportista a partir a ver todos al menos nos en perú es distinto por ejemplo en perú y muchos países en américa está prohibido prácticamente salir toques de queda y demás acá como les digo no el problema es de que toda la gente así como yo estamos metidos detrás de una computadora de 5 a perdón de 8 a 5 de 9 a 5 de 9 a 6 de la tarde y a partir de entre las 5 y 5 y media toda la gente sale a caminar ahora todos se han convertido en caminadores todos se han convertido en runners todos se han convertido en ciclistas sale todo mundo porque está harto de estar metido en su casa porque no aguanta los hijos y salen con los hijos más tarde qué pasó yo todos los que me han seguido en los blogs yo siempre comentaba desde que me mudé acá de virginia que es un pueblito entre comillas es una ciudad muy aparte que es distanciada es muy vacía de gente en las casas son también hay mucha mucho espacio entre casa y casa excepto departamentos no pero o los hometowns pero entre casa y casa hay mucho espacio y no se vea no se veía mucha gente caminando y siempre hacía la broma de que más que estaban los venados ahí yo pisaba un hueco y quedaba muerta y hasta el día siguiente que alguien me encuentre porque realmente no había mucha gente que me era todo mundo todo mundo sale y le acabo de dar un manazo micrófono pero en fin lo importante es este cuidarse cada uno y tomar la decisión realmente si salir o no he estado viendo hoy día y algunos por mi ventana ya no salió para nada he visto gente que es viejito que está saliendo con su mascarilla caminar y qué sé yo pero es que hay que salir hay que desestresarse hay que sacar al perro bueno todo es relativo no en perú estado viendo unas fotos de que me llamó la atención de gente que ha estado posteando de varios sitios han ido a comprar a los supermercados wong por ejemplo alguien a comprar supermercados con maletas me hizo acordado el fin mall en miami a los que han ido o han visto mis vídeos que la gente los turistas a comer con maletas sí porque vas a comprar para toda la semana y vas con tu maleta y tiene lógica hay gente que está criticando pero por qué que se ve ridículo es ser inteligente la mayoría no está yendo en carro y lo es lo recomendable si tienes vives a 345 cuadras y tranquilamente se puede caminar anda caminando y si hay que llevar una maleta se lleva una mochila una bolsa de tela porque lo quieres llevar así para no cargar tanto que es una locura porque uno tiene que ir solo no se tiene que ir en familia para que tuvieran a cargar ni nada ni nada que el empleado de wong me ayuda a llevar mi carrito no es así es así de fácil no algunos se quejaron que porque los supermercados no están dejando que te lleves el carrito hasta tu casa es que no lo devuelve pues si también estás infectando más estás exponiendo más al carrito y no es justo no es justo no es justo para el siguiente que va a agarrar ese carrito de repente infectado no y lo importante es de que vijarra de esta semana había anunciado todos los días ha estado saliendo creo a dar anuncios y anunció esta semana una de las medidas porque la gente no está catando depende siempre del distrito pero hay mucha gente que no está catando incluso gente sale igual se le haga corre tabla sin perder el tiempo a los policías esperándolos para meterlos presos porque vas preso y que se yo esta regulación lo queremos decir de esa manera de que algunos días van a salir solo mujeres y algunos días van a salir solo hombres y esto ha dado un revuelo pero impresionante que no a bueno y los domingos no sale nadie pero yo no pero yo no ni los que trabajan supermercados cerrados ha sido la única manera de hacer de que nada funcione yo sé que han habido problemas de gente de médicos enfermeras asistentes médicos que si yo se quieren movilizar y no hay transporte eso es un gran problema yo lo veo así no si no hay un ni taxis o sea ya llegas al punto que el taxi también te cobra lo que quiere y no lo peor es que no hay tú dices no importa yo me sacrifico pagaré 60 leído tweets de gente que paga en taxi 50 60 soles ahí es una locura en taxi algo que normalmente te puede costar 15 20 ahora está 60 no importa yo lo hago por mi país me río porque es tu trabajo te despiden peor no importa pago 60 soles voy en taxi pero no hay así que ahí es debatible lo que está pasando pero bueno es normas que se están poniendo como que en la marcha vamos viendo qué pasa es este virus no se sabe muy bien incluso cuánto tiempo y gracias a toda la gente que ha estado saliendo de mí por tu camino a mí no me pasa nada nadie me va de un dictador presidente no va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer bueno gracias a ti gracias a ese pensamiento tonto estamos este todos me incluyo todos en ese en ese lío y ahora nos va a tomar más tiempo que se levante esa es este cuarentena el revuelo del tema del género de no de hombre y de mujer el primero la burla que los hombres no saben comprar que los hombres saliendo con su listita el hombre no sabe bueno les cuento de que hay muchos hombres que ya viven solos desde hace muchos años ya sea jóvenes no adolescentes pero digamos en sus 20 o chicos en los 30 que ya viven solos es mucho tiempo y ya están o viven con la enamorada o ya son padres y toda la vida en este nada independientes totalmente así que no este no hay tanto lío pero siempre el tema del del machismo de que no el hombre no sale y qué sé yo y no sabe comprar la burla de que el hombre no sabe la diferencia entre el culantro y el perejil ahí salió una una fotito a alguien que dibujó la licita al marido no este es el culantro y que tiene más redondeadas las hojas el perejil un poco más alargado y qué sé yo pero bueno esa es parte de la educación no importa si eres hombre o mujer debería saber la diferencia entre el culantro y el perejil y no sólo la diferencia de la hoja sino también la diferencia en qué platos se usa cada uno no ese es el tipo de cosas pero en fin y por otro lado porque al día siguiente que tocó a las mujeres había muchas más mujeres en la calle no porque había tantas mujeres en la calle y venía la broma de es que vienen a devolver todo lo que el hombre no compró vienen a devolver todo lo malo que lo compró o qué sé yo bueno por un lado el tema del machismo no porque hay muchos lamentar así como digo muchos chicos hombres independientes y se felicita eso la verdad que la vida de cada uno pero muy bien y yo por el otro lado el machista el hombre que no yo no me meto yo soy hombre el hombre no lava un plato el hombre no va de compras alguien va a decir eso no existe existe en cualquier país del mundo todavía existe cuántas veces he escuchado incluso hasta que en eeuu temas de machismo así de que no yo algún una vez lo escuché en el trabajo que un chico decía mi sueño sabes cuál es llegar a mi casa y que mi mujer me tenga el plato de comida listo y yo le decía pero aquí en estos días no existe el término de empleada balas la típica la señora latina que te va a limpiar la casa pero el término de empleada una mujer que vive en tu casa y que por ahí te cuida los hijos pero te limpia la casa y te cocina eso no existe en eeuu obviamente que seas millonario que tienes cocineras y niñeras y qué sé yo y yo le decía pero no sé por qué ese es tu sueño cualquiera sueña ser millonario no bueno pero su sueño era llegar y que tenga la comida lista para comer y él decía de este compañero trabajo no es que su esposa llega más llega después que él porque su esposo también trabaja y su sueño sería y yo le digo que entonces trabaja más pues manténla ella pero tengo un buen y le decía porque ella trabaja entonces si en su cabecita su pequeño cerebrito porque trabaja ella tú esfuérzate más trabaja más haz más plata y no es que estamos con la juda entonces pues hablando bueno soy pero lo peor del asunto es que esa es una mentalidad de que tiene una persona y varios otros chicos también decían sí está bien la verdad que es el sueño de todo qué primer mundo eeuu bueno machismo existe no importa la edad que tenga no importa este en qué país estés que idioma hables la verdad existe y por otro lado hay más mujeres solas más mujeres que son madres solteras que sé yo existe mucho por ejemplo el hombre que tiene dos tres mujeres hijos tirados por varias familias o sea pero por un hombre hay tres ponte dos tres mujeres así que ya pues y ese hombre va a estar en la casa de uno se va a partir en tres me va a estar en la casa de un de la esposa de la típica no la otra y de la esposa y las otras y la querida y qué sé yo obviamente no tiene y ellas son las que tienen que salir a comprar y tiene no sé cierto sustento pero también puede ser entonces no he visto la demografía en perú si hay más hombres y mujer que más mujeres que hombres en lima o por distrito puede ser también porque por qué no pero bueno todos buscamos una excusa y el peor ha sido el tema lgtb y q plus yo no la verdad que no sé qué significa vamos a googlear rapidito qué significa está la famosa yo le digo la comunidad el colectivo gay ese es el nombre porque incluso el mismo presidente de vizcarra el presidente de perú mencionó un poco es un gran avance es un paso en el tema de que todos somos iguales a mí me importa un camino si seas hombre o mujer o cómo te identifiques porque realmente a fin de cuenta eres una persona y si tú estás diciendo hombres y mujeres uno que una persona trans un gay una lesbiana qué días van a salir no o sea si tú físicamente no te ves digamos si eres en tu dni dice jose y tú sales con tacos minifalda pelo largo que eres sales el día de hombres o sales el día de mujeres ya salió el gran debate no pero es que no es lo que dice el dni y todo bueno ni yo lo sé que el gtb el gtb hasta ellos había pero existe el y el q y el símbolo más plus categóricamente superior l lesbiana g de gay t de transexual o transgénero b de bisexual y de intersexual y q de queer mira tú estoy leyendo porque no sé ni qué son los dos últimos pero en fin ha salido de todo policías pidiendo dni a pesar del presidente dijo no se va si tú te identificas como hombre o como mujer y va quieres salir ese día puedes salir sin ningún problema nadie te va a juzgar nadie te va a meter preso ni ni nada por el asunto y este pero la realidad no me entiendo y han salido policías pidiendo el dni han salido este burlas de mira este hombre viene se va a disfrazar de mujer para poder salir el día que salen las mujeres ha salido lo más peligroso siempre son los temas de la religión no sé por qué yo siempre digo que cuando la religión va más allá de la empatía con el ser humano es que realmente no entendiste nada de la religión a mí la región no importa la religión que sea pero sobre todo la religión esté católica no cuando habla mucho de perdonar los pecados y demás no sé o sea es como que está bien también pecar también pecar también burlarme también está bien está bien darle espalda a alguien porque rezo dos a la maría y voy a estar bien a eso me refiero yo como que no hay un castigo de de verdad no incluso el grupo este de con mis hijos no te metas ha salido un comunicado que cómo es esto posible bueno hay que preguntarle ese grupo de con mis hijos no te metas tú que estás haciendo por este virus que estás haciendo por lima que estás haciendo por ese distrito estás ayudando a tu mismo grupo ellos es un colectivo también de que se están en contra de la típica que mis hijos no te metas que implica no educación sexual para los niños solamente existe dos géneros hombre y mujer porque me tienen la cabeza a nuestros hijos tú como padre nosotros como padres digamos son los que estamos tenemos que pasar este conocimiento a nuestros hijos y yo estoy de acuerdo que están en los colegios de educación sexual pero no como es posible nos van a convertir a todos en homosexuales es impresionante las cosas que uno lee de este grupo fuera de eso tú puedes tener la creencia que tú quieras mentalidad cerrada machista lo que quieras pero tú hoy en día como colectivo que estás haciendo tú por tu misma comunidad estás ayudando haciendo colectas andando plata tu mismo grupo que estás haciendo en vez de quejarte estás haciendo nada bueno y hay un tuit que voy a leer muy en particular que que me da risa y lo voy a leer tal cual y hablando del tema de hombres y mujeres y tocando el tema del tema de las personas trans que es la el hombre como les digo jose sale en minifalda en tacos sale con pelo largo porque ya se define así como mujer pero es persona trans porque no está operada y es una persona común y corriente que trabaja que va oficina y no se trata de prostitución todo el mundo asocia trans que es el que está parado ahí este prostituyendo si no es una persona con corriente estaba al lado tuyo en el cubículo trabajando la comisión le está peleando igual que todos y alguien respondió ese tuit que lo peor del asunto es que hay mucha gente que le da la razón y eso a mí no es que me desespere pero ahí y dice así señores de la policía si llevo a mi niña de cuatro años al baño de mujer de totus e ingresa con mi esposa o sea fácil uno de esos señores gays puede entrar a ese mismo baño sacar su tremendo fusil y miccionar frente a mi hija no sé ni por dónde reírme de todo una vez más señores de la policía si llevo a mi hija de cuatro años al baño de mujer de mujeres lo voy a leer bien porque está mal redactado también al baño de mujeres de totus e ingresa con mi esposa o sea fácil uno de estos señores gays puede entrar a ese mismo baño sacar su tremendo fusil y miccionar frente a mi hija empecemos con que puede ser que alguien que se esté burlando no pero hay mucha gente que está a favor eso por eso que les digo no y hay muchas cosas interesantes es una niña de cuatro años a los cuatro años tú la verdad no te das cuenta si es hombre es mujer por otro lado me preocupa que mencione el tremendo fusil cómo sabes tú que los gays tienen un tremendo fusil bueno miccionar frente a mi hija en los baños de mujeres no sé en los hombres en qué época viven o si alguna vez han entrado a un baño de mujeres o si al siquiera me hizo una película no existen urinarios existen los cubículos con puertitas cerradas y yo no yo como mujer entro al baño de mujeres y yo no estoy viendo a la otra chica sentada a mí me importa un comino no la quiero ver y si por algún motivo la puerta está abierta no miro no quiero ver esa es la mentalidad que tenemos las mujeres en general pero eso del tremendo fusil el hombre está alucinando de que hay este urinarios también en los baños de mujeres y no hay urinarios no entran cada uno su cubículo cierra su porte y cada uno su asunto y punto y a tu hija como criterio cómo usar un baño de manera higiénica cómo limpiarse como luego lavarse las manos eso lo que no les debe enseñar a los hijos más que estar preocupados en tremendo fusil pero bueno es para reírse pero no sé es este relativo y luego también salió el justo sólo para mencionar rapidito el tema del colectivo en la semana pasada y está sucediendo de que en la plaza de hacho que es la plaza de toros de lima se dispuso el alcalde de lima dispuso esa plaza de toros para poner camas y armar una infraestructura baños atención médica que siguió para los indigentes gente que vive en la calle que no tiene casa así que se dispuso una cama para cada un ordenado compararon mucho con la foto en las vegas que los hombres son los indigentes están les marcaron un como estacionamiento unas rayas en el piso para que se eche cada uno no no vamos a negar que el indigente de perú es distinto al indígena eeuu hay indigentes de eeuu que tienen airpods iphone ojo no quiere decir que tengan casa lo único quizás que tienen de valor es su iphone pero tienen su carpa tienen su bolsa de dormir saco de dormir tienen eso porque viven en la calle y bueno en lima se les dio la un buen acto de sabes que al menos infraestructura pongamos camas baños todo todo como si fuera una una mini ciudad así que el cómo se dice el no sé si es el colectivo el grupo taurino de perú ha salido a quejarse de que porque el alcalde dispuso eso y no se olviden que el grupo taurino es de la gente más pituca de plata de lima que no están de acuerdo con esa buena obra que se ha hecho y justo yo siempre digo cuando se termina la empatía contra otro ser humano ahí te dice exactamente de qué calaña eres ahí fue yo creo que una mala jugada que ha hecho el grupo taurino muchos estamos yo estoy en contra de los toros de matar animales a propósito si tú quieres comer pollo está bien pero simplemente hacer una fiesta para atravesar con una espada un toro y aplaudir y qué se yo eso yo estoy totalmente en contra y ellos en vez de mostrar esa empatía con una carta que apoyamos peor en contra o sea con eso ya si de por sí ya estaban mal ahora están peor pero lamentablemente en el caso de la plaza de toros y la gente que está no sé que si lo administra pero que va o iba y disfrutaba de esas corridas de toros es gente de plata y qué sé yo de gente de que tiene empresas y gente importante y apellidos rimbombantes y en inglés y qué sé yo así que o con apellidos compuestos así que tienen mucho lamentablemente no es lamentable pero en todas partes del mundo la gente que tiene plata es domina dominan las industrias es así de fácil le importa no vamos a comparar con la persona más migratoria de perú versus un jeff bezos o un bill gates en estos unidos pero pero en perú eres el bill gates eres el jeff bezos eres el que tiene la más plata y tú truenas los dedos este saca la billetera y compras a quien quieres es así como funciona en latinoamérica y en estos unidos la verdad que no están tan lejos las diferencias son los ceros nomás en las coimas pero bueno y la el gran debate ha sido si se usa o no la mascarilla yo mencioné hace varias semanas atrás y siempre mencionó traten de no seguir solamente influencers en redes sociales hay que ser un poquito más hay que como se puede decir crecer madurar un poquito y seguir a gente profesional sigue tu influencer siga los memes ríete está perfecto pero también sigamos a gente profesional a médicos deportistas gente de que tengamos una fin no sé realmente y no creer al influencer pues que alguna marca o alguien le está pagando mira si se pudiera clorox ahorita le pagaría influencias para que digan mira lava tus productos así pero lamentablemente se dio una circunstancia tan rápida de que no nos permitió digamos trabajar más pero de los médicos que yo he estado siguiendo y viendo el tema lamentablemente no hay estudios como le dije al inicio concretos que te digan si esto va a pasar de esta manera este virus es así no todo está sobre la marcha por eso las medidas que están dando los gobiernos son todo sobre la marcha porque no se sabe bien qué va a pasar cuánto tiempo va a ser no es no se sabe y el tema de la mascarilla si se contagia por el aire o no hay una frase que me quedó de justo la semana pasada o antepasada que la mencioné que no es posible pero sí probable hay una probabilidad sí hay estudios que se han hecho pero no son concluyentes para decir si va a pasar depende de muchas cosas muchos factores uno de los estudios que se hizo por ejemplo era en china en estos así como se hizo la plaza de toros también en hoteles que se convirtieron en en hoteles que se convirtieron en hospitales digamos esta gente que estuvo en cuarentena que estuvo un poco mejor de salud y qué sé yo en el aire no se encontró el virus pero si se encontró en los filtros de aire de los áreas aires acondicionados así que en los filtros que sacas y cambiamos lo que tenemos aire acondicionado en la casa ese filtro de aire de papel que no sé qué materiales pero papel que saca ahí están así que tengan cuidado también usted cuando saquen su aire con sus filtros de pelusa y pelo y demás están en contra de con virus así que este pero no es concluyente así que algo importante también que los asiáticos muy general los japoneses toda la vida han usado mascarilla cuando estaban enfermos porque una vez más el tema de empatía nos está demostrando este 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 virus es de que el japonés y siempre lo he visto a veces cuando he viajado en el avión o en las películas o en los youtubers que iban a japón a chin y qué sé yo siempre hay siempre hay un asiático con mascarilla siempre porque porque está enfermo tiene una gripe común y corriente y no es egoísta sabe de que puede contagiar al otro pero ese asiático que está con gripe una gripe común qué tipo de mascarilla es es gruesa no es gruesa probó así como el vídeo ese youtube le pasó el spray en hay un vídeo que están pasando de un spray en aerosol o un desodorante que lo están poniendo alrededor de lo están presionando el botón del desodorante el spray digamos en distintos tipos de mascarillas para que veas cuál aguanta la verdad que en este punto de nuestra vida cualquier mascarilla te va a servir así sea el calzoncillo viejo está difícil conseguir mascarillas no intentes conseguirlas porque realmente los médicos los enfermeros son los que necesitan los médicos y enfermeros en teoría deberían usar una por paciente pero usan una todo el día y lamentablemente está mal incluso cuando no sé si en latinoamérica y gracias a la tuberculosis creo que todos los latinos tenemos en el hombro derecho la vacuna de la tuberculosis y en perú también es una ha sido siempre una enfermedad en latinoamérica una enfermedad más grandes y cuando uno tiene tuberculosis también tú te puedes una mascarilla la que tengas no por ti sino para no contagiar al otro así que preocúpate más la gente está más preocupada por pero si me pongo una mascarilla digamos un calzoncillo viejo una tela no me va a proteger esa tela va a pasar el virus ya pero como sabes tú de repente tú tienes el virus tú no tienes síntomas y crees que estás bien y está saliendo a la calle está contagiando al otro así que hagámoslo uno no sólo por el otro sino también por ti la que se ponte de una mascarilla punto ya sea de tela ya sea un visto fotos de miami yo siempre sigo a la en las cuentas de miami en instagram hay una que es only in date yo siempre digo miami tiene la gente más loca viene a señor en un bus con un tupper con una liga y el tap un tupper pegado en la cara botellas cortadas un señor con una toalla higiénica en la cara es una locura lo que hay señores vestidos de bus o sea yendo como saben en florida pues puedes ir a bucear y que se yo ya es común que la gente esté certificada y tengan certificaciones para bucear y que se yo y es un deporte común corriente bucear y que tengas snorkel yo también tengo así que tus lentes de buceo tu snorkel es común y la gente se pone eso para ir y por eso digo esto se atreven a muchas cosas así que bueno lo que tengas protégete la cara protégete este la nariz la boca y qué sé yo te digo la máscara y me voy a decir pero no sirve sirve sobre todo para no tocarte la cara que ese es el principal tema si tienes algo puesto ahí así sea que te pique la nariz te vas a rascar la nariz a través de la mascarilla si es algo te pica o qué sé yo y no te estás tocando así que la verdad que aunque sea en eso ayuda no y pero no pues yo quiero una mascarilla 95 que cubre bueno déjame decirte que ni el preservativo te previene ese mejor dicho el preservativo ni siquiera el preservativo es eficaz al cien por ciento con eso te digo todo y tú creyendo de que si no ni al cien por ciento así que no esperes mucho de la mascarilla así que puedes poner la 95 que es la esa debería usar los médicos no debería usar los tú y si te preocupas por tanta mascarilla no debería estar saliendo tanto ese es el principal tema si tú estás saliendo es porque eres médico porque realmente sabes así que bueno cuánto tiempo más vamos a estar la verdad que no se sabe depende de todo mundo mientras más sales más nos malogras yo entiendo de que mucha gente que tiene que salir en enfocado muchos vídeos y fotos de mercados y sitios y qué sé yo sin ir muy lejos yo estoy aquí en virginia he pasado por la ciclovía la última vez que salí a correr llenecita de gente en un minuto que estuve parada habrán pasado 40 personas a mi lado en bici familias completas con niños viejitos caminando o sea como que acá no pasa conmigo no es una cosa así puedes estar en el primer mundo pero nadie te salva de morir no importa tengas plata o no tengas o no tengas plata la verdad que no importa o sea te puede justo tu cuerpo es el que define digamos tu sistema inmunológico es el que va a definir eso así que no se puede saber no y hay gente dice pero yo no trabajo no tengo plata y justo hablando del tema de la plata vamos a pasar al tema en el caso de perú hubo el tema de la cts que es la compensación por el tiempo de servicio que se puso la ley también de las afp que es para la jubilación la el sistema de pensiones de perú que se implantó por el fujimorismo hace ya varios muchos años atrás en los noventas no sé es relativo cada situación es distinta todos tenemos distintos montos de plata a todos y como todo está en la bolsa de valores no es todo esos porcentajes digamos de ganancia no es un plazo fijo que todos los meses sí o sí vas a ganar 5 10 por ciento no dependen muchas cosas de la bolsa es un plazo a como fondos mutuos una cosa así o tener acciones es tal cual vas a perder vas a ganar y qué sé yo pero mucha gente ha visto que está perdiendo mucha plata y es que yo lo saco no quiero perder más me importa un camino de mi futuro me importa un camino a los 60 años no tener absolutamente nada de plata porque la necesito hoy todo es relativo como les digo cada quien tiene un monto distinto todos yo sigo aportando jubilación de la cts la cts tú cuando tú renuncias a su trabajo o te despiden te la devuelven que es es ese monto de plata para que mientras consigues otro trabajo no y la fp es la jubilación y ha habido una ley que puede sacar un porcentaje que si yo y depende de cada uno mi única recomendación porque hay mil opiniones en base a esto es que si la necesitas la plata sácala realmente sin el monto máximo hay mucha gente que aportó jubilación jubilación hace muchos años y se quedó sin plata ya no tuvo otro trabajo fijo trabajo independiente y qué sé yo y ya no aporta nada sácala y porque a corto plazo no te ves en oficina otra vez en saque esa plata la verdad que esa es su oportunidad de sacarla otros ya sabes realmente cómo invertir la hay mucha gente que está opinando sácala y meterlo en una caja en una caja no de zapatos en una caja que es estos bancos estas pymes y qué sé yo como se dice eso caja rural caja de trujillo caja no sé qué cosa de las distintas cajas populares que te dan un plazo fijo si tú vas un banco el bcp el banco continental de un 4% más o menos y una caja te puede dar a un 10 así que un poquito más y como les digo es fijo punto siempre va a ser así no importa las pandemias va a ser así tú vas a ganar esta plata depende de cada uno que es lo mejor que quiera hacer y si realmente no necesitas la plata ahora yo te recomendaría no sacarla en mi caso puntual yo no la voy a sacar yo lo voy a dejar ahí yo he visto este mes perdidas y es perdido no mi plata que usted sabe cuando tú aportas a la jubilación tú aportas tu propio monto o sea tu sueldo lo que se te descuenta y aparte el interés que vas ganando yo hasta ahora no he perdido mi plata yo he perdido el interés que en teoría me promete el fp y ese es el motivo por el cual estoy en un fp y todos los meses se paga se paga tanto seguro se paga la comisión del fp la habla y mil cosas yo lo personal yo no lo voy a retirar ahí se va a quedar porque el trámite es quiero retirar punto deposítame en esta cuenta y ya está yo en persona nadie necesita ir a ningún lado pero bueno ahí está no sé cada uno que es lo que lo que quiera hacer algo que si alguien me decía ya ves tú defiendes el sistema defiendes el fp no sé por qué estoy cambiando mi voz así pero esa es la que me imagino a la gente quejándose algo que sí estoy de acuerdo que el sistema de jubilación en perú el fp está mal hecho vizcarra prometido que se va a revaluar revisar y proponer nuevas cosas está mal hecho el cálculo que se hace hay mucha gente que está sufriendo hoy en día que gana el mínimo en jubilación cuando tenía muchísima plata tenía un buen puesto y qué sé yo es lo que pasa que depende también qué fondo esté cuando retires y es anticipada hay muchos factores que afectan pero finalmente el sueldo de jubilación es muy bajito porque te lo calculan que tú vas a vivir para siempre creo que hasta 100 años 90 años está muy muy exagerado el tiempo incluso la jubilación yo creo que no es que debería ser más pronta también o sea que el promedio de vida del peruano creo que está puesto no me acuerdo si 80 años pero es demasiado es demasiado así que este no sé se debería hacer y al final el único que termina ganando siempre va a ser la fp tú aportas de toda tu vida y ahora te da un sueldo de 400 soles que son 100 dólares este obviamente es totalmente injusto y lo único que gana aquí al fp de importó un comino no importa el fp porque hay distintas distinta distintos bancos pero en fin no y bueno y tú hay gente que se vive quejando que el fp el fp el fp agradece que al menos tienes algo y yo este un cambio de un supermercado está pasando acá a mi lado a mi lado exactamente es que como les digo las casas son de maderita de cartón y siempre este de palito de fósforo y se escucha absolutamente todo es así de fácil así que agradece que tienes aunque sea algo de plata y que le a ver respóndale al informal el que no aporta al que es el ambulante que hacemos con ese tipo de personas o sea que le dices a la persona que vive el día a día no te quejes te quejes te quejas de algo y hay gente que está mucho peor así que tampoco es así no porque viene la frase el pobre es pobre porque quiere porque no quiere estudiar no quiere trabajar no quiere salir no quiere ser formal hay muchos factores también que afectan eso no es porque uno no se escoge no pero digamos si se trabaja para ser mejor pero a veces no da pues no es tan fácil no así como el quejarse hay porque es pobre pero porque tiene dos hijos bueno no sé pues y algo también importante que un título universitario también no te dice nada dice tu profesión pero no dice qué tipo de persona eres así que también para tenerlo en cuenta pero bueno ya entrando un poco el tema de nada que hacer ya poco para ir terminando este podcast los últimos minutos o 10 15 minutos del podcast he editado vídeos en youtube ni vídeos ni nada el podcast haciendo con la justa prácticamente obligada porque realmente no hay nada interesante para para contar el tema de que no estoy editando vídeos en youtube esta semana es porque estoy harta de estar frente a una pantalla de computador pantalla computadora y un monitor estoy harta no sé por qué estoy trabajando de más me duele la espalda yo soy oficinista desde que tengo uso de razón estoy trabajando desde mi casa tengo doble monitor tengo la laptop súper potente lo que tú quieras ya no ya lo más top no no la mía de para youtube sino la de trabajo tengo todo no me puedo quejar audífonos perfecto un internet el interés y lo pago yo pero el súper rápido blablabla lo que tú quieras pero estoy harta harta que estoy sentada en el trabajo como se distrae y lo comentaba la semana pasada no se para para prepararse el café regresa habla con los compañeritos sales a almorzar o vas a la cafetería o vas a la cocinita del trabajo y te ahí de la mesa comes calientas tu tapen en tu microondas en el microondas te distraes un rato y te sales y hay la ida la vuelta ya sea que vayas en micro en bici en auto depende que lo que hagas pero hay como una cierta distracción en cambio estoy metiendo mi casa de 9 a 5 y estoy trabajando de más hay días de que levanto la mirada y son 6 y media tarde que ya los hago trabajando y ya no debería ser 5 en punto mirar eso hasta las 5 5 en punto y chao qué más a mí nadie me va a dar una palmadita la espalda bien hecho te vamos a pagar horas extra buen trabajo no no eso no existe para mí yo no tengo ni horas extra ni me van a pagar más ni nada por el estilo así que este nada es que sabes lo que pasa que también antes y cuando estaba en el trabajo salía mi emoción toda la vida yo no vivo nunca para el viernes yo vivo siempre el día me importa un comino si es lunes o si es viernes se trabaja hasta las 5 y eso lo he trabajado como les digo de toda mi vida oficinista que hago después en el día me voy a andar en bici me voy a correr voy a ver a salir con mi familia lo que sea eso es como que mi motivación del día es irme rápido cual pica piedra del trabajo obviamente terminar todo no mandarme a mudar terminar todo y es relativo había trabajos en los que yo me quedaba 7 8 de la noche ok qué voy a hacer entre después de las 8 de la noche hasta que me doy armado ese tipo de cosas pero había esa distracción en cambio ahora estoy ya 7 de la noche y ya estoy harta no quiero cambiarme de computadora porque tengo que apagar esa computadora luego moverme del escritorio a la izquierda cosas del destino casualidad tengo dos escritorios pero del escritorio de la izquierda me paso el escritorio a la derecha ahora para mi computadora donde yo edito mis vídeos y tengo todos mis vídeos en mi disco duro ya no quiero ya me de la espalda ya no no la verdad que por eso la verdad que no no estaba haciendo vídeos y la verdad que a mí no me da tanto drama el hecho de no salir a mí no saben cómo me encanta no tener nada que hacer a mí me encanta como dije al comienzo puedo estar tirada en mi cama jugando candy crush todo el día totalmente irresponsable pero no todo el día pues obviamente hay algo que hacer pero a veces sí me da cierta culpa de tener tanto tiempo y no hacer nada mira ya pasaron tres semanas creo de encierro y he podido aprender un nuevo idioma en teoría y no he hecho nada mal no bueno qué cosas estaba haciendo como la primera voy a enumerar las cosas que estaba haciendo la primera estaba trabajando de más está por trabajando de más y por gusto como les digo no hay cierta recompensa es una satisfacción personal digamos pero miro el reloj hoy es un seis y media quería los aguas a yo misma pienso ni trasfondo es que yo pierdo el sentido del tiempo y ese es el tema y que ya es viernes que no es lunes me ha pasado un mil veces en estas tres cuatro semanas segundo que estaba haciendo jugando con y crash el único jueguito yo no soy muy fanática de jueguitos tengo pokemon pero cuando salía a correr o en vicio qué sé yo o caminar lo que sea pokemon go y can y crash y son los únicos can y crash ahora está dando vidas ilimitadas así que está mejor porque tenía cinco vidas y ya se acabó ahora vidas ilimitadas así que jugando de poquito que estaba haciendo está estudiando para sacar certificaciones aún no sé para qué así que nada está leyendo viendo cursitos en línea para sacar más certificaciones que sigo relacionadas a mi carrera yo soy ingeniera si me van a servir o no para si quiero seguir haciendo exactamente lo mismo que vengo haciendo no importa en qué país esté equidio amable estoy haciendo exactamente lo mismo que así en perú quiero seguir haciendo lo mismo la verdad pero ahí vamos eso sí es sacar certificaciones y tener más cosas si tiene un valor al menos en el trabajo que tengo si más sueldo ni más cosas así que bueno he estado escuchando música mucha música no me gusta spotify no tengo el gratuito hashtag misia yo tengo todo lo no perdón tengo el pagado el premium yo tengo solamente todo lo gratuito no me gusta bueno pues coger la canción solamente el playlist y no me gusta spotify he estado usando amazon prime amazon prime no es sí amazon amazon music que si eres prime no tiene nada que ver tienes que tener tu cuenta también aparte y se paga digamos de manera mensual y amazon music justo la canción perfecta no hay gratis todo el dije la típica todo el disco de tal cantante si está pero si justo la canción que a ti te gusta no es así tienes tienes que pagar así que bueno está escuchando música yo también escucho música por youtube es una mala costumbre que tengo hace muchísimos años también desde que trabajaba escuchar música tienes ahí el navegador y encima ponte tu hoja de excel no te estás trabajando pero atrás tenías el vídeo o el playlist y vas escuchando entre otras usando una plataforma de vídeo para escuchar música suena ilógico pero bueno eso es lo otro he estado tratando de tratar yo odio porque yo como les digo no me importa estar en mi casa y no hacer nada pero cuando realmente lo piensas y te das cuenta ahí sí como ese pique el pie por salir está tratando de hacer yoga y estos vídeos de yoga con adrian adriane que es una youtuber famosa con millones de vistas y ya vive de esto y bla 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 y no me gusta a mí nunca me ha gustado el yoga el tema de estiramiento y para los que somos corredores o ciclistas es importante el tema de espalda y no voy a negar que me ha arreglado un poquitito la espalda y ese fue el motivo por lo que estaba haciendo pero las partes de meditar estira y piensa que estás en otro sitio respira hondo y no sé y te hace este abrázate y piensa que te amas y no sé pues cuando lo piensas mucho ese es el problema no hay el tema de meditar y yo siempre sentido como que pierdes un poco el tiempo pero bueno me arreglo la espalda un poquito otro estaba viendo muchos vídeos en youtube se han dado cuenta que los mejores youtubers o mis youtubers o tus youtubers favoritos nuestros youtubers favoritos no están subiendo vídeos se han dado cuenta eso demuestra por un lado de que independiente yo como les digo yo trabajo tengo un área de oficina yo soy youtuber como hobby hay youtubers que viven de esto y algunos han dejado tipo influencers y han dejado hacer vídeos porque nadie les paga no tienen como un contrato que les diga auspicia es auspiciado por mi vídeo auspiciado por y no tiene sentido hacer vídeos gratis así que demuestra que realmente no es un youtuber de verdad y este incluso algunos youtubers están amarrados agencias de tal sentido de que no puedes hacer vídeos porque les da la gana solamente puede hacer vídeos de marcas auspiciados o esta empresa esta agencia con la que tú tienes contrato te dice tales al año y no puedes hacer más y ciertos temas algunos youtubers por eso no están nombrando la palabra del virus de la corona no la están mencionando porque te va de monetizar los vídeos pero hay otros que ni siquiera lo hacen ni siquiera te están mostrando que están haciendo en su casa no te han dado cuenta y por otro lado que no puedes salir a grabar no pues tener más vídeos es relativo pero no sé hay algunos youtubers que están ahí como que no no están haciendo vídeos pero en fin otra cosa que estaba haciendo eso limpio mi casa con anís prácticamente exagerado pero todo limpia de mi casa y retome el gusto a las series y películas y usualmente yo no soy mucho de aplastarme en el sillón si tengo cuatro horas en mi final de semana yo prefiero cuatro horas dedicarme a salir en bici o a correr pero a veces si me daba ganas es que hoy día me aplasto no salgo a ningún lado me doy la rodilla me doy la espalda no quiero salir a ningún lado a correr ni nada este me quedo en mi casa y veía una película pero una vez al mes una vez cada dos tres meses no era siempre o salir a comprar a la vuelta o lo que sea o porque estaba enferma pues a una gripe o algo no salía pero no se le vuelto a agarrar y sólo en esos escenarios por eso yo no tengo hbo no tengo netflix no tengo cuenta de nada y lo único que tengo es por amazon tengo este amazon vídeos porque tengo el amazon prime que pago todos los años la suscripción y te da vídeo te da música justo lo mencionaba no música no te da de vídeo un montón de series obviamente y series que también tienes que pagar no es tan gratis o hay algunas que la vez una vez o hay otras que si puedes comprar puedes alquilar las veces que quieras y qué sé yo no sé pero también he estado viendo películas gratis en youtube tiene una parte de películas gratis para pagar pagas también y hay otras que son gratis estado viendo bien las películas hay muchas películas viejas que todavía hace tiempo no no hay titanic que la película que yo hay las dos películas que más he visto una es titanic y la otra es el pianista la tercera se me fue el nombre se me fue el nombre es una muy buena película y en fin bueno hay muchas películas pueden ver into the wild también sería como que la cuarta película me va a acordar la tercera en algún momento pero en fin el pianista muy bueno y justo en tiempos de cuarentena y que sigues justo no pero bueno los judíos y demás que también vivían perseguidos pero no es una cuarentena pero sí pero no pues no en fin y le retome el gusto de las películas y esta semana he estado viendo muchos documentales forenses las últimas 24 horas hay un montón de series no de las últimas 24 horas los famosos que le pasó a tal famoso y tal famosos como justo mencionaba al inicio kurko bain hit ledger river phoenix robin williams natalie wood judy garland elvis michael jackson tu nombre los 600 el club de los 27 ayer estaba viendo el de amy wayne house también este y mil cosas todos millonarios famosos todos medicados es impresionante no tú uno ve pues la historia de forense digamos tomaba tal medicina tal otra tal otra tal otra y yo digo y a veces yo yo soy sola me me psicoseo porque no quiero tomar un panadol imagínate gente que se mete cuatro o cinco distintas pastillas que una palestómago el otro para la presión el otro para el dolor mil cosas con razón se mueren pues pero bueno y más y aparte le metes alcohol le metes le metes temas de bulimia le metes droga cocaína heroína y que si yo y que muchos ni siquiera vamos muchos de nosotros ni siquiera podemos llegar a eso ni siquiera pensarlo por los misios que somos es así es así de fácil pero bueno y he estado viendo y llegué hasta el punto es que uno va navegando entre series y series para ver la siguiente y llegué a documentales o a vídeos de o a películas de la vida después de la muerte y la conclusión es que si hay vida o no después de la muerte y dicen que la conclusión final es de que depende tú en qué crees depende está mucho en tus principios está mucho en tu fe está mucho en tu religión pues la religión juega un papel muy importante si eres ateo obviamente no vas a creer en nada pero digamos eso es lo que tu fe es ser ateo en no creer en nada que no veas que no esté probado científicamente y que se yo ok tú crees en eso entonces para ti la vida acaba ahí y punto cierto y hay otros no que de reencarnación y la verdad así que cada quien como que tiene su su cosa y o su decisión de que sea el vida después de la muerte pero lo que pasa que no hay una base científica para eso no pero me pareció muy impresionante un documental de que vi de las experiencias de experiencias cercanas con la muerte y basadas en estudios médicos a la realidad entrevistas a la gente probadas con médicos por terceros a cosas probadas y comprobadas no simplemente azar o el que te vende el cebo de culebra te dice sí yo también vi un túnel de una luz o sea eso no cosas probadas y estudios y demás y médicos que intervienen en todo esto no no es algo les digo este chibolín vendiendo cosas ni nada por el estilo diciendo este es así y este y me llamó la atención porque la conclusión justo de ser documental y sólo para el tema que el túnel no existe que uno cuando muere ve un túnel es que no existe sólo te lo vendió la película y eso nos hemos creído y eso ha sido nuestra fe que hay un túnel que si ves a dios o ves ángeles que si yo eso también depende de tu religión pero hay mucha mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y no hablemos de alguien porque hay mucho documental de que inducidos por los aliens eso ya es otra cosa que los fantasmas y que esa es otra cosa no quiero llegar ahí porque me da miedo pero las experiencias cercanas a la muerte y hay dos cosas dos conclusiones con base científica digamos pruebas a la gente experimentos y demás de que uno y no tiene nada que ver en el asunto pero me pareció interesante justo lo más interesante que me pasó las semanas es ver su documental y darme cuenta que a mí me pasó algo así porque tienes dos opciones una de acuerdo a todos los estudios miles de gente que se ha hecho en esos estudios comprobados y que siempre había una doctora que decía y está comprobados por terceros o sea está comprobado todo por un lado porque es mucha casualidad que gente de distintas partes del mundo distintos idiomas distintas religiones lo que sea veamos que nos hayamos vivido las mismas experiencias cercanas a la muerte ya sea por un accidente o porque te atropellaron este porque te ahogaste que se yo y regresaste a la vida digamos hay dos caminos uno es ves una luz blanca algo súper puedes percibas sonidos o no pero si ves alguna luz súper blanca por eso la religión te dice que es dios o jesús o los ángeles pero es una luz blanca algo súper blanco muy brillante en general no hay un túnel no sólo de que al final del túnel es la película desde el tren no es una película la luz blanca alguien va a decir está talando tontería media ahorita van a esperar un ratito y la segunda es salirse del cuerpo uno tiene esas cuando tienes experiencias de ese tipo con no de espíritus chocorreros como les digo sino simplemente de experiencias que van a la muerte por un accidente súper grave que tú que tu vida está en o te mueres o vives es ese de las dos y incluso tienes esos dos caminos la una luz blanca o salirte del cuerpo y salirte del cuerpo implica mirar desde arriba y justo la doctora decía hay evidencia y probada por terceros porque hay gente de que ha visto cosas los estaban operando y porque sufrieron un gran accidente y no lo podían controlar y lo revivieron y estos en teoría personas que estaban totalmente muertas ya veían cosas detalles y te narraban cosas y los médicos decían y es imposible que sepa cómo sabe eso si esa persona ya estaba muerta en ese momento que se acuerde de sonidos o detalles muy en particular no y en las personas que ven la luz o sea te ves tú no como si salieras de tu cuerpo y te ves tú así como ghost la sombra labor una cosa así que el hombre veía se veía él tirado en el piso igualito la otra es ver una luz blanca y un recuerdo de algo no sé y no está muy definido porque todos vemos cosas distintas puede que sea veas música veas desde un paisaje veas una persona veas una mascota y qué sigo y yo estaba viendo y escuchando ese médico y me acordé de que yo tuve un accidente en bicicleta hace más de un año y justo está mi vídeo de eso yo justo conté de que yo vi cuando yo me tuve el accidente y me abrí el mentón tengo ocho puntos ahí en el mentón y una cuenta de miles de dólares por no tener seguro médico la parte real de vivir en estados unidos y yo me acuerdo que antes de desmayarme porque me golpeé golpeé el mentón y la cabeza tenía el casco el casco me salvó la vida me golpeé tan fuerte el lado izquierdo de la cabeza o la parte de justo el mentón el tajo que tengo el corte el chuzo que tengo en el mentón está del lado izquierdo y me golpeé tan fuerte todo ese lado todo ese retumbe de que yo me bajé de la bici la pared saqué mi cámara porque salió todo tirado recogí todas mis cosas mi celular está tirado y me de ahí comencé a ver no sé por qué como que se me bajaba la presión y comencé a ver todo blanco 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 y ahí fue que me desmayé si me desmayé está tirada ahí en todo ese puente y una tierra desmayaba después me desperté y estaba en el suelo y durante ese momento que pueden no tengo ni idea cuánto tiempo habrá pasado mejor de la doctora me preguntaba sabes cuánto tiempo ni idea no sabe pues si te desmayando no hay nadie un ratito va a poner cronómetro en el iphone no no puedes así no así no funciona yo comencé a ver todo blanco blanco y lo que me llamaba mucho la atención es de que él lo que describió esta doctora en un documental no tiene nada que ver en el asunto es exactamente lo que yo viví el tema de ver poco a poco todo ponerse blanco brillante y ver algo yo en mi caso vi a mi gata no sé por qué o sea no uno como que no decide eso de que no ve su vida pedacito eso es lo que nos ha vendido la película dice que no tiene un recuerdo de algo o ve algo en general tu playa favorita tu lugar favorito que si puedes ver lo que sea no se sabe muy bien o no se sabe cómo se decide qué es lo que ves pero de ahí y de ahí como que recuperas cuando hay recuperas la conciencia incluso se dice y suena chévere que me haya pasado de que te moriste y realmente llegaste a revivir y uno dice está tan loca talando tontería y media y justo estaba leyendo y tal cual lo que acabo de encontrar en un artículo por internet de un estudio es una de un estudio científico y de que tal cual lo convenció a esa doctora o de los documentales de que vi que dicen que justo cuando uno se golpea o lo que sea se lesiona el lado derecho del cerebro o el lado derecho del cerebro es afectado lo que te va a pasar es que hay una sensación alterada del tiempo y tener la impresión de volar o sea el hecho que tú te sales de tu cuerpo estás viéndote así como la película ghost tal cual y cuando tocas o dañas el cerebro del lado izquierdo se caracteriza por ver o comunicarse con espíritus y escuchar voces sonidos o música y no se me dejó pensando la verdad que alguien puede a alguien le puede sonar una tontería la verdad que a mí no sé tengo los sentimientos encontrados pero pues yo siempre digo esa frase pero me dejó pensando me dejó pensando que qué casualidad de un documental que me están narrando es como que me estuviera contando algo que yo viví no sé mejor se realiza pero qué chévere pensar eso de que puede pasar porque no se sabe no está comprobado no hay manera de probarlo incluso en mi caso se habrá pasado no estaba sola en ese momento eso que morí y regresé